La Agencia Andaluza de Promoción Exterior considera que el puerto debe trabajar para convertirse en una de las principales puertas de acceso de los productos africanos a Europa por su posición estratégica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes les ampliamos esta información. Antes les resumimos en titulares otras noticias que nos ha deparado la jornada. El Ayuntamiento tratará de conocer mediante una encuesta la opinión de comerciantes y consumidores sobre la peatonalización del centro urbano. Un curso especializará a los socorristas en el salvamento acuático en playas. El presidente de Mancomunidad visita las obras que se están acometiendo con cargo al PFA Especial. La Junta inicia esta semana la primera de las cinco obras de rehabilitación en la barriada Huerta Carrasco. Detenida una mujer por un tirón, sustracción al descuido de efectos del interior de domicilios y varios hurtos en Motril. El presidente de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Gaspar Llanes, considera que el puerto debe trabajar para convertirse en una de las principales puertas de acceso de los productos africanos a Europa por su posición estratégica. Lo ha dicho previo a un encuentro con casi medio centenar de empresarios de la comarca y el resto de la provincia. La estrategia del puerto obviamente está por posicionarse como un puerto muy competitivo de cara al empresariado, de cara a África y a sus conexiones posibles rápidas con Europa. Janeth destacó la enorme competitividad del puerto de Motril, que lo hace estar más cerca del centro del país y de Europa que los puertos de Algeciras, Cádiz, Almería o Málaga, también cercanos al norte de África. El puerto de Motril es un puerto con una especial competitividad, un puerto muy joven, pequeño todavía, pero con un gran potencial de crecimiento. El crecimiento le viene fundamentalmente porque está muy bien posicionado de cara a África y África es un continente con una potencialidad tremenda. La ruta que hay hacia Madrid, hacia Irún, hace que sea muy competitivo para rutas comerciales con Francia y luego sus conexiones que también tiene con Rotterdam o con Latinoamérica. El presidente de Extenda destacó que las empresas que comercializan sus productos en el exterior cada vez utilizan más la vía marítima por sus ventajas. El comercio internacional, dos terceras partes de ese comercio se hace por vía marítima y nosotros tenemos lo que no tienen otros, otras comunidades autónomas no tienen puertos y puertos también situados porque por aquí al lado pasa la ruta más importante que la Runde World que sostiene más de la mitad del comercio internacional y aquí tenemos que orientarnos a nuestra estrategia económica. Nuestra estrategia económica es poner en valor nuestros puertos, reindustrializar Andalucía a través de nuestros puertos y luego que nuestras empresas situadas en el resto de Andalucía puedan usar nuestros puertos para ir a mercados internacionales. Llanes también hizo referencia al crecimiento que experimenta el puerto de Motril en los últimos años. El tráfico portuario, sobre todo de mercancía, está creciendo enormemente. Se está llevando gran parte del tráfico que tiene Algeciras, lo cual es normal, pero las rutas de transporte se están derivando cada vez más también hacia Motril. Es muy útil eso para transportistas que pueden dormir mientras están navegando. Es más barato el coste porque el coste marítimo es mucho más barato que el coste por terrestre. El presidente de Extenda habló de las posibilidades de futuro que ofrece el puerto de Motril. Los proyectos que tiene el puerto de Motril y con la gran expansión industrial que es posible, porque hay más de 100 hectáreas de terreno para que la industria pueda utilizarlo y aprovecharse de estas ventajas que a las cuales se une un clima extraordinario y unas dotaciones de sanidad y de educativas que hacen que sea un territorio muy competitivo para la localización industrial. Para finalizar, Gaspar Llanes incidió en las ventajas de que las empresas vendan sus productos y servicios en el exterior para lo que cuentan con el apoyo de la Junta de Andalucía a través de Extenda. Exportar es una salida para las empresas que hace que la empresa pueda crecer, que la hace más estable. También es bueno para los trabajadores porque las empresas que se meten en el comercio internacional pues empiezan a innovar, consiguen ser más productivas, son más estables y al final esas empresas pues tienen también trabajo de mayor calidad, empleos mejor pagados. Ya son más de 350.000 empleos los que sostienen en Andalucía las exportaciones. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, destacó la importante labor de asesoramiento y acompañamiento que realiza Extenda con las empresas andaluzas que solicitan sus servicios. Acompaña de forma muy eficiente las veces que nosotros hemos ido como puerto a actuaciones y actividades que ellos han organizado. La verdad es que nos han ayudado y nos han apoyado de manera muy significativa y por lo tanto tener una relación fluida y de colaboración para cuando es necesario y sobre todo el conocimiento hacia las empresas de las herramientas que ponen a su disposición. El Ayuntamiento de Motril va a tratar de conocer mediante una encuesta la opinión que tienen comerciantes y consumidores sobre la peatonalización del Centro Comercial Abierto. Tres encuestadores recopilarán en los próximos meses miles de datos cuyos resultados se podrán ver a finales de verano. Las áreas municipales de urbanismo y comercio son las que realizan este proyecto. Han pedido la participación de todos los implicados en esta actividad económica, la cual será efectuada por tres encuestadores contratados a través del Plan de Empleo para Menores de 30 Años, que está subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y Fondo Europeo. Con esta encuesta pretendemos tener una idea clara de opinión de todos los actores implicados. La opinión de nuestros comerciantes y empresarios, por supuesto, es muy importante para nosotros. Para tomar medidas que fomenten, por supuesto, la actividad económica, no podemos olvidar que el comercio y los empresarios son el motor que mueven la economía de nuestra ciudad. Pero, por otro lado, también pensamos que tenemos que contar con la opinión y con los hábitos, tanto de los ciudadanos como de los vecinos, a la hora de realizar sus compras. Dado que sin ello esa actividad económica no tiene resultados y su opinión es muy importante. Y a través de ella queremos, desde el área de comercio, crear las condiciones óptimas para incrementar su consumo. La encuesta, que ha sido elaborada por técnicos del área de urbanismo junto a un sociólogo, recabará información con un lenguaje asequible de aspectos referidos a hábitos de consumo, restricción del tráfico rodado por el centro urbano, su incidencia, aspectos mejorables o mejora de las condiciones actuales en las infraestructuras y servicios. Y luego lo que os digo, una base de datos que es primordial para el área de comercio. Queremos hacer una comparativa también con una que se efectuó hace ya unos años, en el 2000, creo recordar que me comentó en el otro día, 2006 o 2005, por ahí, me dijo que hicieron una encuesta y, por ejemplo, para ver las fluctuaciones de variación de población que ha sufrido el comercio. Por ejemplo, con la apertura del Nevada, es verdad que ha habido un montón de gente que venía de la comarca, ya no vienen y se van al Nevada. Pero otra vez están volviendo aquí a Motril, hay unos ítems para ver de dónde son. ¿Son de Salobreña? Pues, etc. Y hacer una comparativa también para ver también los modelos de variación a la hora de las compras de las personas. Luego hay otro tema de compras por internet, en fin, que hay muchas cosas, pero todo lo que podemos ayudar desde el área de comercio. La concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha presentado el curso de especialización en salvamento acuático en espacios naturales, que está acreditado por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo para formar a los socorristas en trabajos específicos de vigilancia y salvamento en playas. Así, las playas de Motril contarán este año con socorristas especializados en salvamento en espacios naturales, gracias al curso especializado en salvamento en espacios naturales. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la vigilancia y proteger a los usuarios en caso de que se produzca cualquier tipo de emergencia que necesite una rápida intervención hasta la llegada de los servicios sanitarios. Esta formación, que se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en el Centro de Desarrollo Turístico, a través de un módulo teórico y otro práctico, está diseñada para socorristas de cualquier entidad que quieran completar su formación para trabajar en las playas. Aparte de exigir, no solamente exigir, esa formación y esa seguridad, lo que queremos es el bienestar de todos los usuarios de nuestras playas que nos visitan. Entonces, pues es necesario, pues bueno, eso, facilitarle esa formación que es necesaria, vuelva a reincidir para optimizar nuestro sistema de salvamento. Os van a explicar ellos, en este caso Rescate 18, os va a explicar en qué va a consistir esa formación, ese curso, para la formación de nuestros socorristas. Es decir que, a título de que este curso está reconocido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que es un curso que tiene un coste bastante elevado si lo hacemos en la calle, pero si se hace a través de Protección Civil, que es el que lo va a sacar o lo va a poner de manifiesto, pues es muchísimo más barato. Durante el curso coordinado por el Grupo de Rescate 18 se impartirán asignaturas de meteorología, fauna y costa, plan de salvamento de playas, lenguaje radiofónico, legislación marítima y emergencias en su parte teórica. El presidente y director de operaciones de la Asociación Grupo Rescate 18, Alfonso Cortés, explicó que esta organización sin ánimo de lucro nació hace más de ocho años con base en el puerto de Motril. No obstante, nosotros como, claro, que la idea es muy mal, que en pleno simulacro tuviéramos problemas con algún socorrista, ¿no? Entonces, nosotros montamos nuestro propio servicio de seguridad, que si vais por ahí el día cuatro, pues veréis que contaremos con un par de motos de agua, de seguridad y un par de barcos, por lo menos. También va a depender del número de asistentes al curso. Claro, si tenemos pocos asistentes, pues con un barco y una moto vamos apañados, pero si hay muchos, pues habrá que poner el sistema. Y en principio, nada más, bueno, sí, como bien comentaba Mara, el curso está en un título de la Federación Española de Salud y Socorrismo, totalmente reconocida. El responsable de seguridad en las playas motrileñas, Ramón Mesa, especificó que esta temporada los socorristas comenzarán a vigilar las playas desde el 20 de junio hasta el 31 de agosto, ambos inclusive, y recordó que las playas de Motril poseen bandera azul y Q de calidad y para poder pasar las duras inspecciones técnicas que se llevan a cabo, es necesario que los socorristas acuáticos posean esta formación específica complementaria y fundamental para desempeñar su labor correctamente. Y por ello, en el pliego de condiciones técnicas que hace el ayuntamiento para poder sacar licitación a las playas, pone específicamente que tienen que ser en espacios naturales, que es en espacios abiertos, en este caso en playas. Para poder que el ayuntamiento está comprometido y que su gente, digamos, de Motril tenga acceso para poder estar en playas trabajando, pues bueno, pone a disposición este curso para que todo el que esté interesado, que sea, evidentemente, socorrista acuático, recalcar que esto es un anexo al socorrista acuático, pues que tenga esa oportunidad para poder optar en un momento dado, no solamente en estas playas, sino en cualquier playa que tenga la certificación de bandera azul en vigor, claro está. El presidente de Mancomunidad ha visitado las obras que se están acometiendo con cargo al PFE Especial, dos proyectos valorados en 164.000 euros destinados a la reutilización para riego de las aguas depuradas de Almuñécar y la creación de un nuevo punto de información turística al Valle Tropical de Río Verde. Sobre el proyecto de reutilización de las aguas depuradas de Almuñécar para riego, el presidente del Ente Comarcal, Sergio García Lavarce, explicaba que existe una necesidad urgente de dotar a los regantes de fuentes de abastecimiento para paliar, al menos en parte, los efectos de la sequía que vienen padeciendo y que les está ocasionando notables daños. Las aguas depuradas en la EDAR de Almuñécar son el único recurso más cercano que tienen los agricultores para intentar paliar en cierta medida la situación desesperada por la que atraviesa. En relación a la construcción de una zona de esparcimiento y de información turística para los municipios de Ejete, Otíbar y Lentejí, el presidente de la Mancomunidad argumentaba que los municipios de Río Verde tienen un enorme potencial turístico y con esta actuación se reforzará la oferta de los recursos de estos municipios, creando un punto de información general que ofrezca la riqueza paisajística, monumental, gastronómica, etc., que conjuntamente poseen estos municipios. La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado en 375.000 euros las primeras obras que se van a cometer en el barrio motrileño de Huerta Carrasco a raíz de la declaración del ámbito como área de regeneración y renovación urbana. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía va a ejecutar en esta barriada cinco actuaciones que mejorarán los espacios y zonas comunes de edificios que alberga 318 viviendas, todas ellas de alquiler y pertenecientes al parque residencial de la Junta de Andalucía que gestiona el ABRA. La obra, contratada con la constructora Vialterra Infraestructuras, comenzará a ejecutarse esta semana y consistirá en la rehabilitación de las zonas comunes de las 56 viviendas distribuidas en los números impares de la calle Apolo. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cinco meses y se centrarán en la mejora de la accesibilidad, sustitución de ventanas, mejora de instalaciones de saneamiento, abastecimiento y electricidad de zonas comunes, pintura e iluminación de portales. Esta actuación es la primera de las cinco proyectadas para la mejora de la barriada Huerta Carrasco que está declarada en su totalidad Área de Regeneración y Renovación Urbana y está a punto de contratarse la rehabilitación de las 114 viviendas situadas en los números pares de la calle Apolo, licitada con un presupuesto de 1,2 millones. La regeneración de Huerta Carrasco permitirá rehabilitar todos los espacios que conforman el barrio, con 318 viviendas de promoción pública en alquiler. También está prevista una obra de reurbanización de espacios públicos en el entorno. La inversión total prevista en la barriada es de 3,11 millones de euros. Las actuaciones proyectadas contemplan, en la mayoría de los casos, la rehabilitación de zonas comunes de los edificios y la reparación de fachadas, cubiertas, escaleras e instalaciones. Además, se intervendrá también en espacios públicos de alguna de estas barriadas para mejorar así el entorno de las viviendas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 30 años a la que se le atribuye la presunta autoría de sustraer bolsos, teléfonos móviles y dinero del interior de ocho domicilios en Motril y Calaonda a los que habría accedido, aprovechando que las puertas se encontraban abiertas, y a la que se considera autora de dos hurtos de carteras y del tirón del bolso a una mujer. Tras realizar las investigaciones pertinentes, los agentes lograron la identificación de la mujer sobre la que se interesó su localización y detención. Agentes de la Policía Local de Motril fueron comisionados a un domicilio donde la propietaria habría descubierto a una joven que, al verse sorprendida, huyó del lugar, llevándose su bolso con un teléfono móvil, documentación y algunas monedas. Los agentes localizaron a la mujer y la trasladaron a comisaría. Una vez en dependencias policiales, tuvieron conocimiento de que se trataba de la misma joven sobre la que los agentes de la Policía Nacional interesaban su detención. A la detenida se le responsabiliza de ser presunta autora de ocho sustracciones de efectos y dinero en domicilios, dos hurtos de carteras y un tirón de bolso a una joven a la que se le sustrajo un móvil valorado en 900 euros. Los policías pudieron recuperar los embolsos con sus contenidos y algunos efectos más y se continúan las gestiones para la localización del resto de objetos sustraídos. La detenida fue puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial. El precio máximo de la bombona de butano, una vez incluidos los impuestos, experimentará mañana una nueva subida del 5%, hasta 14,18 euros y acumulará incrementos del 26% desde julio del pasado año, según una resolución del Ministerio de Energía publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado. Esta subida, provocada por aspectos como el encarecimiento de la materia prima, es la máxima permitida por el actual sistema de revisión de precios. Fuentes del sector han explicado que este incremento no será suficiente para cubrir todos los costes de comercialización de los operadores. De hecho, seguirá existiendo un déficit de ingresos que se tendrá en cuenta a la hora de revisar los precios en los siguientes bimestres. Ya en la revisión anterior, el aumento de costes habría obligado a incrementar mucho más el precio, un 14% hasta los 14,74 euros de no existir topes para las revisiones. Con la nueva subida, el butano acumula cinco revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016 de 11,25 euros. Ese mes, la bombona tocó suelo tras una secuencia de caídas que la habían abaratado un 35% desde los niveles de 2015. Pese a las nuevas subidas, el butano se encuentra aún un 19% por debajo de los 17,5 euros registrados hasta marzo de 2015. La diferencia con respecto a que el máximo es de más de 3 euros. El Partido Popular afirma que el plan de protección del litoral de la costa está más cerca de aprobarse gracias al compromiso del Gobierno central. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Luisa García Chamorro, ha resaltado las palabras del subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, de que el proyecto se presentará antes del verano. García Chamorro ha relatado que la semana pasada el subdelegado del Gobierno mantuvo una reunión con la Asociación de Chiringuitos, Alcaldes y Portavoces de la Costa para abordar los problemas de las playas. La responsable de los populares motrileños ha agradecido la sensibilidad del responsable del Gobierno, Francisco Fuentes, así como del nuevo jefe de costas, Fernando Rey, ante las necesidades del litoral granadino. El subdelegado avanzó que el nuevo plan del litoral de la costa se presentará en breve y es un proyecto con el que Costas pretende proteger las playas de la costa a largo plazo para dejar de lado definitivamente los continuos trasbases de arena que sufren nuestras playas año tras año. La portavoz de los populares motrileños ha explicado que la puesta en marcha de este plan de protección será un gran avance y acabará con la reivindicación histórica de años tanto de los vecinos de la costa como del tejido empresarial y supondrá un gran revulsivo en el desarrollo turístico y económico de la comarca así como en la creación de empleo. En otro orden de cosas, la concejala del Partido Popular, Elena Vallejo, ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha de la muestra de teatro aficionado que ya estaba consolidada en nuestro municipio. En ese sentido, la concejala popular ha explicado que el año pasado mantuvo su formación política, una reunión con los grupos de teatro locales y llevó a pleno una iniciativa para instar al Gobierno municipal a llevar a cabo esta muestra. La moción fue aprobada por unanimidad. La Asociación 14 de abril realizará mañana martes en el Teatro Calderón la entrega de premios en reconocimiento a personas que lucharon contra el franquismo por la conquista de las libertades y la recuperación de la democracia, donde tendrá lugar el espectáculo España Ingobernable con Alberto San Juan y Fernando Egozcue con entrada libre a las 8 de la tarde. El viernes concluyeron las segundas jornadas profesionales de infancia y familia centradas en el desarrollo de los programas de parentalidad positiva en el que han participado un centenar de profesionales del sector. Así, la última sesión se centró en un panel de experiencias de programas de parentalidad aplicadas. La cita celebrada en el Centro de Desarrollo Turístico el jueves y el viernes ha contado con la participación de profesionales del sector. La última jornada contó con un panel de experiencias de la aplicación de programas de parentalidad positiva entre ellos el que lleva a cabo el equipo de tratamiento familiar de Algeciras denominado Aprende a separarte en el que se ofrecen unas pautas sobre cómo afrontar la ruptura de una pareja que tiene hijos. Primero, no hacer sentir culpable al niño de nada de la situación aunque ellos no sean culpables muchas veces ellos se sienten culpables y no entienden la situación entonces, explicar que una relación se puede terminar se pueden separar sin que eso signifique que para el niño en cuanto emocionalmente el cariño que tienen con su padre y con su madre va a repercutir en ello eso es lo primero y luego hacer partícipe a toda la familia extensa de que es importante para ese niño que tenga el mejor vínculo que pueda tener con su padre y el mejor vínculo que pueda tener con su madre sea el tiempo que sea que esté con ellos no porque esté más tiempo o menos tiempo esto va a ser mejor o peor sino que el que esté esté a gusto esté bien y sienta que la idea de su padre es la mejor y la idea de su madre la mejor el vice consejero de igualdad y políticas sociales Manuel Martínez ha afirmado que la parentalidad positiva es un aspecto esencial para los servicios sociales recientemente en el parlamento de andalucía se ha aprobado la ley de servicios sociales y la ley de servicios sociales la nueva ley de servicios sociales una de las cuestiones que plantea con muchísima fuerza esto lo relacionado con la innovación la investigación el desarrollo y la formación de los profesionales en el ámbito de los servicios sociales eso es fundamental para fortalecer este cuarto pilar del estado de bienestar que son los servicios sociales y en los que el gobierno de la junta está pues trabajando de forma decidida a lo largo de este año para desarrollar la ley y que en el 2018 los derechos subjetivos de ciudadanía que se contemplan en esa ley de servicios sociales se hagan efectivos y lleguen y lleguen a las personas Martínez ha resaltado la importancia del encuentro organizado en Motril encuentros de este calado de estas características como la que ha organizado el ayuntamiento de Motril pues vienen a poner en valor precisamente el tema de la innovación en materia de servicios sociales y el tema de la formación no podemos desarrollar los profesionales no podemos desarrollar de forma adecuada nuestro trabajo por mucha formación que nos dé un título que nos soporta el trabajo que hacemos pero desde luego los cambios sociales que se producen son muchísimo más ágiles que la formación y la implementación de mecanismos para dar respuesta a ello por último el consejero ha apostado por repetir esta experiencia en otros lugares creo que todo aquello que hagamos para innovar para desarrollar para formar a la gente para compartir buenas prácticas como hoy se ha podido ver aquí por ejemplo en la última mesa de experiencia o como se ha visto a lo largo de los dos días sobre un tema tan importante hoy en la sociedad como es la parentalidad positiva pues eso evidentemente es clave para las organizaciones clave para las instituciones y clave para los profesionales por eso no me cabe más que felicitar desde luego al ayuntamiento de Motril por su trabajo en el ámbito de los servicios sociales porque cree en este en este tipo de servicios que en definitiva dan cobertura pues a la gente a las personas con más necesidades a las personas más vulnerables y a las personas que en definitiva peor lo están pasando en nuestra sociedad El concejal de servicios sociales Gregorio Morales ha relatado que estas segundas jornadas se han planteado para formar a profesionales de todos los ámbitos y hemos hecho que el ámbito educativo el ámbito social y el ámbito sanitario se implice porque ha habido técnicos de todas las tres áreas que son importantísimas con el tema de los menores entonces hoy hemos puesto se han hecho cosas muy innovadoras como tú decías había un taller sobre escénico y un taller de tecnologías donde los profesionales es decir los trabajadores han alucinado entonces quiera sueno decir a mí me enorgullece el hecho de que innovemos en Motril que hace falta y que hace falta Finalmente Morales ha calificado como positiva la valoración de esta segunda cita dedicada a la parentalidad positiva y la valoración pues mira positivísima en el sentido de que acabo de hablar con muchos de los alumnos en estas jornadas los profesionales de estas jornadas y satisfechos al máximo se han puesto las pilas y aquí en Motril vienen muy bien para nuestros servicios sociales porque son es decir los monitores los profesionales los técnicos son los pioneros y los que llevan adelante el trabajo con las familias y con los menores que es de lo que se trataba con los programas de parentalidad positiva la asociación masip celebra una sesión informativa sobre las sectas de la mano de los expertos Antonio Moyano y Gustavo Romero este último explicaba de forma resumida el contenido de su ponencia una visión panorámica del mundo de las sectas su historia su implantación su arraigo haciendo especial hincapié en las sectas de carácter destructivo se hará un análisis tanto a nivel sociológico como criminológico como psicológico es un recorrido extenso y poco profundo por cuestión de tiempo del mundo de las sectas especialmente las que están arraigadas en España Romero estableció dos tipos de sectas una de ellas más peligrosa que la otra las que si generan alarma y hacen mucho daño son las destructivas como te he dicho las que ejercen técnicas de lavado de cerebro sobre su acólito normalmente a nivel patrimonial los desahucian incluso algunas de las más destructivas el salario de los acólitos va directamente destinado a la secta entonces eso sí tienen bastantes víctimas tanto en España como en Europa Romero comentó que hay que estar alerta porque cualquier persona es susceptible de ser abducido por una secta cualquier persona es susceptible de caer en una secta simplemente puede tener un alguna vulnerabilidad por ejemplo los fallecimientos de un ser querido un divorcio un despido y esa vulnerabilidad psicológica es aprovechada por la secta para captarlos entonces él puede refugiarse en la secta para intentar salvar el trance psicológico que tiene pero cuando se dé cuenta ya será tarde y será presa de la secta Romero hizo un llamamiento a la población en general hay que tener cuidado con los grupos nuevos por los que uno se mueve sobre todo al principio las sectas destructivas aparecen con un disfraz con una apariencia agradable bonita y poco a poco nos van introduciendo en su mundo entonces simplemente hay que tener un poquito de precaución y en caso de duda asistir a profesionales abogados asociaciones e informarse el sábado se celebró el cuarto encuentro de Vespas en Motril con la participación de 150 motocicletas de la mítica escudería italiana esta cuarta ruta por la costa tropical supone la consolidación de esta iniciativa como afirma el presidente de Vespa Club Motril José Manuel Correa la verdad es que sí porque cada vez cada vez vienen gente de más lejos porque este año pues hemos contado pues con clubes como el de Sevilla que otro año no ha participado y la verdad vienen de Córdoba vienen de prácticamente todos los rincones de Andalucía es más con el Club de Melilla que es prácticamente hermanado con el nuestro pues siempre todos los años tenemos la grata la grata sorpresa de que nos acompaña en este sentido el concejal de Medio Ambiente Antonio Escámez ha dado la enhorabuena a los organizadores del encuentro que supone un revulsivo para visitar Motril nosotros desde el área de deporte encantados de que de que nos podamos colaborar con ellos y con cualquier otra concentración que tenga que tengan los motrileños de donde venga gente de Melilla venga gente de Málaga Sevilla Almería Jaén es decir que cada vez el nombre de Motril tenemos que venderlo de alguna manera en todo el resto de nuestra Andalucía y fuera de nuestra Andalucía por eso enhorabuena a los que hacen posible esta concentración enhorabuena al trabajo que han hecho para que cada vez haya más gente que venga a Motril con su Vespa La Fundación Martín Recuerda abrió la 25ª edición de la Muestra de Teatro aficionado con la obra Los Últimos Días del Escultor de su Alma una obra no estrenada de José Martín Recuerda escrita con la intención de rendir homenaje al pensador y diplomático granadino Ángel Ganivet con ocasión de la celebración en 1998 de la conmemoración del centenario de su muerte vi mucho mundo y aprendí que la soledad es lo mejor para el hombre pero sobre todo aquello que dijo Seneca y que nunca se me va de mi imaginación no te dejes vencer por nada extraño a tu espíritu pero yo no puedo irme antes de decirte lo que quiero no tengo más remedio que decirlo mira hoy viene a verte tu gran amigo el cónsul de Alemania von Bruch quiere hablar contigo yo quiero estar presente mientras conversáis por Dios déjame a tu lado tal vez pueda hacerte mucho bien también te digo que tu crueldad es grande al portarte tan mal con Amelia es la madre de tus hijos y vino desde Madrid hasta aquí para estar contigo mucho amor hay que tener para ello también ella te hablará cuando tenga que hablar callar de una vez no callaré y ahora menos que nunca digo que calle necesitarás mi ayuda quieras o no quieras la peña flamenca ciudad de Motril celebraba en catena una nueva edición de flamenco de experiencia su presidente Miguel Ángel Montés destacaba la buena afectación de las propuestas que programan que os animéis que es un proyecto que queremos que vaya para adelante y que contra más seamos más fuerza tendremos para hacer nuestros viajesitos a ver si tenemos valor y el año que viene estamos en la caracolada de Utrera o estamos en Jerez en el festival porque sabemos que hay aquí aficionados pues bastante buenos en esta ocasión los asistentes disfrutaron con la actuación de Manuel Carmona Heredia nene de Santa Fe y su cuadro flamenco la bruja el guitarrista miguel ángel martín presentaba el viernes en un concierto en la casa de la condesa de torre isabel su último disco llegando a la costa la escritora motrileña carmen gijón presentó el viernes en el calderón su primera novela onéresis la palabra secreta la coach fue presentada por la crítica literaria pilar quiroza y contó con la actuación de la canta autora almeriense sensi falam la novela editada por círculo rojo cuenta la historia de miel cuando se entera de que en alguna parte de marruecos hay un cuentacuentos que resuelve los misterios del corazón y decide ir en su búsqueda el concejal de cultura francisco ruiz dio la enhorabuena a la autora por este trabajo y afirmó que está escrito con un lenguaje sencillo y un ritmo que engancha al lector está escrita en un lenguaje muy fácil en un lenguaje muy asequible y quizá en paralelo con lo que ella con lo que ella hace su primer su primer su primera novela nos retrata el viaje iniciático de una mujer que se va a a marruecos a buscar una ilusión carmen además de su ilusión de su de su oficio le ha puesto muchísimas ganas en que le salga un proyecto precioso y lo ha conseguido doy fe en la novela en cuanto uno la tiene en sus manos empieza a leerla no la puede dejar de ninguna yo cuando lo leí en el prólogo de esto aquí parece que exageran pero no 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 exageran en absoluto doy fe doy fe que en cuanto uno empieza a leer empieza a leer empieza a leer cuando te quieres dar cuenta tienes medio libro leyendo te puedes acostar y te dan las 3 de la mañana y aquello que no ve el momento de dejarlo porque que no hay un punto donde pueda decir bueno mañana sigo no la crítica literaria pilar quiroza fue la encargada de presentar a la escritora nos adentramos por la novela onéresis de carmen gijón en un viaje iniciático construcción que evoca recuerdos búsquedas y un pozo de verismo que nos lleva a conectar con el alfa y omega del pensamiento de la vida el trayecto que se curva o deviene en horizonte de luz para tratar de huir del fantasma de las sombras y encontrar la ruta anhelada el encuentro definitivo el camino regresan a la mente los paisajes anímicos de adelaida garcía morales el lirismo del sur el silencio de las sirenas bene o muy especialmente nasmilla y su poso de sensualidad todo un corpus de matices y sensaciones que nos llevan a contemplar una literatura envolvente mágica la ruta de onéresis un mundo de vocaciones memoria sentimental de un tiempo un mundo sensitivo que atraviesa el cerco marcado por los usos y las costumbres para llevarnos a descubrir todo un tapiz de vivencias donde el clamor de la montaña enlaza con la ruta arábigo andalusí de los caminos innotos gijón que es coach y forma parte del equipo docente de la universidad de almería ofreció un poema dedicado a la monda la poesía se llama llueve en vencejos hace unos días entre motril y salobreña tuve una visita inesperada del trastero de mis recuerdos se abrió una de sus cajas aunque por su nitidez quizá viajará en el tiempo fue una vivencia o un sueño soñé que sobre mi cara volaban diminutos vencejos sus leves figuras arrastradas por el viento antes de caer se levantaban venían de la vega y hacia el cielo se marchaban entre aromas de tarde de sol y de melaza se entretenían juguetones pregonando buenas nuevas con sus divertidas alas alocados alegres furtivos mis vencejos jugando a ser brindas de carbón tintando los infantiles dedos o las risueñas caras como traviesa tiza negra de alguna aula encantada es la monda decíamos con inocente asombro es la zafra aseguraban los que sabían de sudores de pavesas y de pavas el acto celebrado en el teatro calderón contó con la participación de la cantautora sensi falam el de nunca acabar incrávido edificio sonoro en deconstrucción perpetua lienzo de penélope tejido destejido día y noche castillo de arena mecánicamente barrido castillo de arena mecánicamente barrido barrido por el mar barrido por el mar mecánicamente barrido por el mar vivir vivir literalmente del cuento vivir 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 de un cuento que es ni más ni menos el de nunca acabar el de nunca acabar el sábado se celebró en el centro de arte hernández quiero la tercera conferencia dentro del ciclo de formación cultural de la hermandad de la veracruz en esta ocasión el historiador del arte david rodríguez giménez muriel desgranó la historia de las hermandades motrileñas a lo largo de la edad moderna con la fundación de las primeras cofradías en la ciudad y el nacimiento de la semana santa el concejal de cultura francisco ruiz resaltó que esta cita forma parte del plan de formación de la cofradía hoy la charla de hoy va sobre la historia de la semana santa de motriz los orígenes de la semana santa que la va a dar david rodríguez giménez muriel sobradamente conocido en el mundo de la semana santa historiador del arte y bastante conocedor tanto de la semana santa de motriz como la de granada y si me apuran de toda andalucía y que bueno esperamos que sea productiva para para todos los hermanos y que seguramente aprenderemos muchísimas cosas sobre la semana santa de motriz asimismo el vocal de relaciones institucionales de la hermandad jesús ortiz aseguró que estas conferencias se ofrecen para mejorar la formación de los miembros de la cofradía pero están abiertas a todos los interesados la la archicofradía del dulce nombre veracruz y virgen del valle puso en marcha hace ya un tiempo pues un ciclo de formación cultural precisamente pues para enriquecernos y para aprender sobre todo el pasado de nuestras hermandades de nuestra semana santa y de nuestras cofradías ese es el objetivo de de este ciclo que con la cita de hoy llega digamos a su segunda parada y en la cual pues el ponente el conferenciante david rodríguez jiménez muriel nos va vamos nos va a invitar a bucear en en el pasado de de la semana santa motrileña y en todos sus entresijos por su parte el historiador del arte david rodríguez jiménez hizo una síntesis de su intervención dentro de este tercer de este ciclo de cultura cofrade que proponía la hermandad de la veracruz esta tercera de las ponencias de su ciclo se comentó la posibilidad de hablar acerca de la historia de la semana santa de motril ciñéndonos especialmente en la época moderna llegando casi hasta las puertas de la época contemporánea y repasar cómo fue la semana santa del barroco en motril y por tanto también su aportación histórica su aportación patrimonial especialmente la patrimonial y además en esta conferencia hay que señalar muy especialmente cuáles fueron los orígenes de la semana santa y de ahí también de la religiosidad popular que fue muy común en toda la españa esta españa vertebradora del concilio de trento que estuvo presente obviamente en motril y que creo que es muy importante señalar habida cuenta de la acervo cultural y patrimonial tan importante que dejó en la ciudad de motril el término de la muñeca se ha promocionado este fin de semana en el marco de una visita que ha recibido de un grupo de 15 agentes de viajes procedentes de reino unido como destino que cumple muchos de los requisitos que se exigen en el segmento de turismo educacional en andalucía los 15 agentes de viaje del reino unido llegaron de la mano de la oficina española de turismo de londres y ha contado con la colaboración de turismo andaluz y patronato provincial de turismo de granada y el área de turismo de mancomunidad y ha recorrido el municipio sexitano para conocer sus atractivos para el turismo educacional que los tiene al contar con buena climatología unido a la oferta de naturaleza agricultura subtropical historia patrimonio y numerosos recursos turísticos de entidad como parques de flora y fauna o un acuario entre otros los recursos turísticos que ofrece andalucía para el turismo educacional y de enseñanza del español para extranjeros son muy importantes y destacados en españa para este producto turístico ya que está muy desarrollado en otros países como francia bélgica suiza o alemania la mayor parte de los grupos con los que trabajan estos turoperadores y agentes de viaje son 15 o 20 escolares de edades comprendidas entre 11 y 17 años y la motivación es principalmente académica